Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy yo. No he empezado a poner el árbol, miren todas las cosas que tengo hasta ahora. Como les dije, no aparecían, no aparecían, Ana, Yurkis, no aparecían las bombillas, pero les tengo una sorpresa, fíjense un momentico. Estas, las que yo les dije que les prometía, ya les dije que las compré en Sam's, hay gente que dice que compra todas las cintas súper caras, no sé por qué las compran súper caras, yo las compro baratas, porque son cuántas, 50 yardas, miren, por seis y pico, por seis y pico. Estos colores los escogió Gabriela para la otra casa, para la casa de la playa, que entonces, vieron, acá, yo voy a poner entonces, como a Gavile de la Gana, que es rojo con blanco. Yo le voy a enseñar a hacer, si usted tiene cinta en su casa y no sabe hacer lazo, busque una cinta para entonces que aprenda un poquito los lazos que yo sé hacer. Obviamente yo le voy a enseñar el lazo regular, el lazo regular, el lazo un poquito más complicado, y le voy a enseñar a hacer los loops, básicamente las orejas que se hacen para ir rellenando lo que son los árboles. Yo no soy una experta, yo jamás y nunca he sido una experta, porque hoy en día, yo les tengo que confesar, déjenme poner esto aquí, les tengo que confesar que hay unos artistas haciendo árboles de Navidad, que se los hacen a todos esos artistas y todas esas cosas, inclusive a mí uno de ellos apareció y me dijo que si él quería, que si yo quería, nosotros queríamos, él nos venía a hacer el árbol de gratis. Pero les voy a decir una cosa con toda honestidad. Para nosotros el árbol de Navidad es una cosa bien especial, yo no sé para ustedes, contéstenme. ¿A usted le gustaría que se lo vinieran a decorar? ¿Ok? Se lo vinieran a decorar o usted decorarlo. Porque yo creo que está chévere que usted a lo mejor no lo haga a nivel profesional como no lo hago yo. Yo no lo hago a nivel profesional. Pero, caramba, a mí me gusta montar mi árbol. Ahora, si les tengo sorpresas, porque les dije que les iba a enseñar primero las cintas, voy a enseñarles. Ya les enseñé las cintas de la otra casa que Gaby escogió todas las cintas, porque como Billy lo botó todo, le voy a buscar la caja que es lo único que queda. Espérase, espérase. ¿Qué es lo único que queda que Billy salvó? ¿Qué es lo único? ¡Voy por ahí! 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 Esto fue lo único que Billy salvó. Salvó. Déjenme poner esto acá. Lo único que Billy salvó de... Lo único que Billy salvó de la otra casa, de la casa de la finca, fue, me salvó esto, este inflable de tres pies nada más, que es el verdadero significado de la Navidad. ¿Ven? Que es la natividad. Ok, eso me lo salvó. Pero ¿qué más me salvó este? Bueno, fíjate, me salvó esta, que también la compré en Sam's, todos los años la compré en Sam's, porque para mí es más barata. Ahora bien, la gente me pregunta, ¿cuándo es que las ponen? Miren, Sam's pone las cosas de Navidad. Imagínate, estamos en septiembre, como a principios de septiembre las pone. Ya yo había ido, antes de ayer yo fui a comprar, como les enseñé ayer, ayer fue. Yo las fui a comprar, y ya no habían los colores, unos colores que yo quería como que poner en la otra casa, quería ponerle, o hay unos nuevos colores que es como violeta, con un verdoso, no sé qué, se veía, se escucha medio extraño, pero se veía bien lindo, bien chulo. No había ni una, ni una, había nada, no había nada. Entonces, miren, lo que mi me salvó fue esta ñoñeta, que es de poner luces, que esto yo no necesito. Ok, me salvó esta, que aquí no las voy a poner. Ok. Me salvó esta otra, que aquí tampoco la voy a poner. Miren, hoy me estuvieron escribiendo, hoy me estuvieron escribiendo, hoy me estuvieron escribiendo, papás de niños hiperactivos, papás de niños hiperactivos y de niños con un poquito de falta de atención sobre el inmiún. Yo no soy la persona correcta para poderle contestar esas preguntas, pero yo le voy a poner aquí, Sol, le va a poner aquí la dirección, entren, miren, cuando usted entra a la página de inmiún, usted no se tiene que registrar, usted no le va a pedir ningún 20%, usted no le va a pedir nada. Lo único que usted va a ver ahí, en esa página, es a dónde tiene que llamar, que tampoco le van a cobrar ni por llamar ni por escribir a WhatsApp. Para hacer las preguntas que usted le dé la gana es todo, pero gracias. Gracias. Ahí está el teléfono que tienes que llamar, ok, por WhatsApp, escribe o llama. Entonces, una cosa que les voy a decir, vayan allá, allí no se les pide el seguro social, la tarjeta de crédito, la nacionalidad, no se les pide nada. Lo que es importante es para que usted sepa, pero yo hay unas cosas que yo no puedo, gracias por las estrellitas, mis amores bellos, yo no puedo contestar, ¿entiendes? Yo tengo unos límites, yo no puedo contestar, pero son los profesionales que están detrás de los teléfonos, obviamente, les va a contestar las preguntas de la dosis o no dosis, porque eso no es un medicamento, de la cantidad de suplementos que usted se puede tomar, ¿ok? Entonces, le sigo sacando para enseñarle las cosas que Billy me sacó, que estos son unos manteles que están todos rotos. Ah, entonces, bueno, me salgó una, mira, esto de Navidad, mira, estas bombillitas de Navidad me las salgó Billy. Lo único que me salgó Billy fue estos que los compré en Big Lots, que también hay un sitio que vende un montón de cosas bien baratas y no han ido, vaya, y me encantan los baratillos, yo se lo dije, a mí no me van a ver en ninguna tienda de esas furu, 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 a mí me van a ver en marcas famosas por mucho menos, y a mí eso es lo que me encanta. Entonces, una vez que yo ayer me dijo, mira, pero si te compraste una casa tan grande, ¿por qué no vas a un sitio para estar comprando baratillos? Porque me da la gana comprar baratillos, porque esa es mi naturaleza, porque yo me crié comprando baratillos en mi casa, y a mi mamá le gustaban buscar especiales en Puerto Rico, y a mí también. Y es la medida para que yo me voy a comprar una cosa, que está en el que tú te la quieres comprar a ese precio, y yo me la puedo comprar, que es la misma cosa, o más bonita, a un precio más barato, ¿verdad que sí? ¿Ah? Es la misma cosa, exactamente la misma cosa. O sea, miren lo que me salvó Billy, miren aquí, los bastones, me salvó las paletas para hacerlo de candy, ¿quién? Coño, pero no me salvó los otros. Miren estas paletitas, no me salvó más, ¿no? Esto fue lo que me salvó mi marido. Ok, ya, aplauso a Billy de Misa. Mi amor, te agarro cuando llegues a casa, bueno, por lo menos me salvaste algo. Otra cosa que me salvó, como les había dicho a todos ustedes. Yo pensaba, yo les dije el año pasado, que yo no voto, bueno, yo no voto nada, me votaron este año, este año me votaron, que yo no voto nada de los árboles. Yo tenía, para tres o cuatro árboles, tenía uno con azul, otro con candilán, otro de otros colores, y el crema, eran cuatro. Yo no votaba esas decoraciones, yo las ponía en cajas plásticas, como son estas cajas plásticas, mirenla, estas cajas plásticas, que cuestan seis, siete pesos, estas cajas plásticas, en Walmart, y yo lo guardo ahí, porque para qué yo voy a estar comprando. Eso sí, Ana Yurka me hizo un fiero, como dicen en Puerto Rico, me dio una envidia brutal, porque me dicen que se ha comprado un árbol de Navidad, que le va a durar hasta que los nenes salgan de la universidad. Y me lo enseñó, y está espectacular, este hermoso. Este yo me lo compré en Hobby Lobby, en especial, como les dije, si usted quiere comprarse un árbol de Navidad, con toda la honestidad del mundo les tengo que decir, cómprense el árbol de Navidad después que pase la Navidad. Acuérdate que aquí no se celebran reyes, ¿entiendes? En algunos, allá en Miami, pues no ponen esas cosas tan en especial, porque bueno, casi toda la comunidad es hispana, pero acá arriba, por acá por Ocala, llegando a Gainesville, pues obviamente aquí, pues hay un poquito más americano, y entonces pues van eliminando las cosas. Mira, se celebra Navidad y al otro día empiezan a fastidiar poniendo las cosas baratas. Eso fue lo que yo hice una vez, por casualidad, por casualidad, quise ir, quise ir. Al otro día, a Hobby Lobby me encontré este árbol, que es de nueve pies, nueve pies. Hoy vi uno de doce pies y me dio una enamorada, pero estaba caro, ñoña, yo no iba a comprar eso tan caro, lo siento. Pero este árbol, que estaba casi en 499, 500, que yo siento, con toda la honestidad del mundo, que es una cosa completamente absurda, estaba al 95%, o sea, imagínense ustedes, yo no pagué casi nada por el árbol, y era con luces integradas. Este año se borobaron las luces. Yo sé que cogió mucho cantazo, agarró mucho cantazo, pero bueno. Entonces les voy a enseñar. Como les dije, búsquense una cinta para enseñarle los tres tipos de cositas que yo le pongo al árbol. Si usted tiene alguna idea, por favor, de un árbol, dígamelo. Ustedes que adornan tan bello, y por favor, pónganme los árboles de ustedes si los tienen listos. Los árboles de ustedes ahí, que vamos a una chulería con los árboles. Miren, entonces aquí, esto fue lo que yo salvé. Miren, lo que yo salvé es que no estaba frente a las manos de Viri, ni frente a la cara de donde Viri estaba regalando las cosas, en el almacén de nosotros, en la otra casa, o sea, en la finca. Esto fue lo que yo, déjenme meter esta brundanga aquí. Esto fue lo que yo guardé. Espérate que me tengo esa razón, porque esto no sirve para nada. Ok. Esto fue lo que yo guardé. Yo guardé estas luces, que para el árbol no sirven, con toda honestidad. Estas luces para el árbol no sirven. Estas luces sirven por otra cosa. Que las compré en especial también. También las compré en especial. Pero mira, aquí yo tengo luces. Unas cuantas luces. Las voy a probar a ver si sirven. Ok. Pero, ¿qué yo hice hoy? Que como no habían suficientes luces, mira las que compré. Me fui a Warman. Entonces, me fui y compré estas. Compré uno, dos, cuatro, ocho. Ocho de estas de 150. Pero esta es como la malla. La malla, a ver si se la pongo doble. ¿Ves? Bueno, yo creo que me voy a necesitar un poquito más. Eh, doble. Y estaban a ocho pesos. Esta era la que estaban a ocho pesos. Miren, estaban a ocho pesos. A ocho pesos. No estaban tan caras. A ocho pesos, ¿ves? Pero yo creo que esta es una cogida estúpida. Porque tienen bien poquitas, ¿ves? Pues yo creo que sí, me cogieron de sangana. Pero nada, ¿ves? ¿Ves? Miren, las personas, sí, que las personas que sí. Contesto la pregunta. Las personas que tienen problemas con lo de, con lo de la insulina y todas esas cosas, de que no producen insulina, pues sí. Puedes usar el inmun porque te va a ir súper bien. Y de nuevo, las personas con, que están transitando por esa enfermedad que usan mucha quimioterapia. Para ellos, como les dije, ya los oncólogos la están, la están, este, recomendando. Déjame ver qué me están diciendo por aquí. Brutal, que pagaste, ¿ves? ¿Viste? Baratillo. Watching from, oh, Gainesville. Saludo. Me están diciendo aquí, demé. Bello el árbol. Que lo decore alegre. ¿Qué? ¿Por qué vendimos la casa de la finca? Oye, pero ¿cuántas veces lo voy a contestar? Olga y los caballos. Ok, se lo voy a contestar. Nosotros vendimos la casa de la finca. Para todos esos periodistas fanáticos que tengo, simple y sencillamente porque uno tiene un ciclo en la vida. Un ciclo en la vida lo cual cierra y se cerró porque mi esposo no quiso trabajar más en el negocio como tal de los caballos en grandes cantidades, obviamente. Teníamos montadores, llegamos a tener en la finca hasta 40 caballos, ¿entienden? Pero llegó un momento en que unas ciertas desilusiones que Billy también tuvo con referente a las competencias de paso fino, una serie de injusticias que no solamente él y mucha gente y otra gente no se atrevía a hablar. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy para esas cosas. Yo tengo que emplear mi vida en mi familia, pues siempre la he empleado porque es el amor de mi vida. Pero la realidad es que me dice, porque yo no puedo estarme haciendo calenturas de cosas injustas y pelear cuando otras personas, porque viven de este negocio, no se atreven a pelear. Y es por eso que nosotros decidimos no trabajar más en la industria de los caballos de paso fino. Él se quedó con algunos. Sí tiene muchos caballos en Colombia y va a quedarse, pues yo creo que él nunca se va a salir así como tal. Pero en el caso de él como finca, él dijo, no, es un momento, es un momento de, pues mira, de ya, de ya no trabajar más con caballos. Y la realidad, ¿saben una cosa? Que yo pensé que me iba a dar más duro. Yo pensé, pero yo vivo ahora mismo en una casita de muñecas. Yo con toda honestidad, yo soy. Y cuando mi esposo vio esta casa y dijo, me gusta esta casa, si quiero que la vayas a ver, me encantó, me encantó, me fascinó. Y dije, ¿sabes qué? Los nenes nos van a dar un poquito más fuerte. Yo creo que se van a sentir un poquito más sentimentales. Y sin embargo, al más duro que le dio fue el pequeño. Y fue, y luego me dijo, ¿sabes qué? Me encanta. Me encanta donde vivo, tengo unos cuantos vecinos, aunque cada persona vive en un acre de terreno. Pero, pero, pero se vive tranquilo, se vive en paz, se vive con tranquilidad, se vive con seguridad. Ahora hay una seguridad con acceso. Se puede caminar, mi intención siempre era caminar por fuera de las calles con Gabriela, aunque sí caminábamos todos los días por la finca. Gabi, por la finca, pero, pero ha sido bien lindo, bien gratificante, ya está loca con su cuarto. Yo no he comprado nada nuevo, como les dije, yo no he comprado muebles nuevos, ni los pienso comprar tampoco. Hay gente que, que también tiene casa nueva y que, no, yo no quiero, porque, porque estos me dan buena vibra y, y no sé, a lo mejor no son, a mí no me interesa que no sean los más costosos del mundo. Me encanta, me encanta mi casa y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar conformes con lo que tenemos. Cuando yo era chiquita, nosotros no teníamos para nada, ¿entiendes? Veníamos libres, vivíamos en una casa, obviamente, que, que era de clase media, no era pobre, era de clase media en Levitown. Mi papá trabajaste, te desperté, ¿verdad, mi amor? Mira, yo desperté acá. Ok, vente por acá, por allá, para que, ay, Gabi, yo la desperté, perdóname, mami, estaba descansando. Mira, ella se subió hasta los palazos, ven acá. No, 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 acá, dime. After when we're done, can I, quítate esa, déjame quitarla. No. Dime. Vente, para que vieras, te están viendo, vente aquí, para que te vean. Ah, mira los trajecitos, de estos yo creo que quedan en OT Canvas, porque hay un montón de gente que me pregunta que cuáles son estos trajecitos de Gabriela, y son los que yo uso también, que eso caben 100 en una maletita de mano, 100. Ve, ya vamos, que son cómodos. Y se llaman los Easy Dress en otcanvas.com. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tú me ibas a decir? Hoy se fue de shopping conmigo, pero déjame que te vean. ¿Y por qué tú estás con esa, con esa? Porque yo quiero que la gente me vean con la boca pinta. Pero, espérate, espérate, ¿qué tú dijiste? Porque yo quiero. Yo quiero que me vean con la boca pinta, porque estoy practicando make-up tutorial, porque me están enseñando cómo. Te están enseñando make-up tutorial, ¿vieron eso? Que Gabriela le están enseñando make-up tutorial, ¿vieron? Ella quiere, ella quiere. Es make-up tutorial. Díselo cerquita cómo es. Make-up tutorial. En español, make-up tutorial. No, en español es tutorial de maquillaje. Sí. Entonces, en inglés, déjame ver si yo lo digo bien. Make-up tutorial. No. Make-up tutorial. Ok, pégate aquí, pégate aquí. Make-up tutorial. Sí. ¿Y cómo se dice en inglés? Make-up tutorial. Make-up tutorial. Toriel. Toriel. Miren, es Toriel, ¿ok? Por si acá. Ay, mami, ¿por qué es que esa niña me enseña? ¿Por qué esa niña me enseña inglés? ¿Me enseña inglés? ¿Me vacilan? ¿Me vacilan a mí del mundo? Mira, mira, aquí están todos los perros. Mira, cógete a esta para que la vean. Miren, eso, entonces ella, el guille que tiene es que se está, se está aprendiendo a pintarse la boca porque no quiere que llora. Espérate, mami, vente. Déjalo, déjalo que lo vean. Mira, esta es Olay. Entonces, pues, nada. Entonces, pues, por eso fue que nos mudamos. Y ahí está contenta porque tiene un cuarto más grande, ¿verdad? Está contenta. No tenemos tanto cuarto como la otra casa, aunque la casa esté más grande. Pero, pero estamos felices, ¿verdad? Y podemos caminar tranquilos. Pasan un montón de, 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 de viejitos por ahí con su, con su, con su, caritos de color. Y dicen, hey, y tú le dices, hey. Ay, que broma, no conocía a nadie, broma, hey, ay, YouTube, ay. Mira, 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 mira quién está aquí, mira quién está aquí. Pues, como les dije, miren, si usted tiene, Gabi, mira, apareció la bolsa. Les iba a decir, apareció la bolsa, apareció la bolsa de todos los adornos que Billy pensaba que era un árbol de Navidad. Y mírenlo. Como les dije, esta fue la que yo guardé, esta fue la que yo guardé, que tiene unas cuantas luces. Ya mañana se las voy a poner, pero, ok, miren la bolsa que yo guardé. Mira, tengo unas cuantas luces, Gabi. Bueno, mira, miren lo que hay aquí, un montón de reportajes de Tío Gretaña, miren. Tengo aquí, yeah, yeah, 400 luces. Tengo otras 400 luces, y otras live. Ah, pero estas no son. Ah, estas son green, white, ok. Ah, que no son como que las de 9 esas bien, bien coso. Bueno, pero está bien, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, a los que me preguntaron que dónde yo compro los adornos, que los adornos salen muy caros, les voy a decir una cosa. O sea, compren todos los años, si acaso, 10 o 20 adornitos, les salen, los compran en especial, les va a salir a veces menos de un dólar. Yo, con toda la honestidad, yo soy más que franca. Yo soy más que franca. Casi todo esto, miren, todo esto que yo tengo aquí, se lo quiero enseñar, miren aquí. Se lo voy a enseñar, miren. Estas cosas yo las he comprado en diferentes lugares. Estas cosas yo siempre las pongo, las divido también, las vengo a dividir en Navidad. Cuando, cuando se termina la Navidad, para que no, para que no se me haga un reguero, miren. Aquí yo tengo bolitas, estas las compré en, en dónde, en Big Lodge. Las compré en Big Lodge, estas yo creo que son del mismo lugar. Miren que son unas, o dónde compré estas, en Walmart, yo no me acuerdo. Déjenme ver, pero miren estas. Y poquito a poco, usted va haciendo la colección, miren estas. Miren qué lindas. ¿Vieron? Miren estas. Entonces yo voy comprando poco a poco, todos los años, un poquito. Y entonces no tienen que comprar las cosas tan caras tampoco, yo no pienso. Y si, y si se le hace caro, yo he visto tantos, tantos, tantos árboles que están llenos de cinta. Y bueno, y como yo no quiero gastar este año, más de lo que he gastado, obviamente, pues entonces yo le voy a poner un montón de cinta. Eso es igual de los lazos del año pasado, ¿ves? Miren, yo lo puse aquí. Ok, hay gente que me pregunta, a mí lo que hay aquí, ay, lo que hay aquí, mami. Toma. Uno. Ponte este, yo le pongo este otro. Mira. Tenemos uno, mira aquí. Ok. Ok. Deja, déjame cuarentero, déjame cuarentero, déjame cuarentero. Ey, déjame cuarentero, déjame cuarentero, entonces aquí. Y entonces, y entonces, yo guardo esto, pero, ay, aparecieron más luces, más a mí. Ay, 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 ay. También, bigloss, también, de la misma manera. Pero, como te digo, compro un poquito y un poquito todos los años. ¿Cuál es el beneficio de el, mírenlo? Mírenla, qué linda. ¿Vieron? Mírenla. ¿Cuál es el beneficio de, de el árbol de, cómo se llama, artificial versus el árbol regular o natural? Que en el árbol artificial tú le puedes enganchar cosas, en el árbol artificial tú le puedes enganchar cosas que se mantengan, que se sostengan con alambre, con diferentes cositas así. Pero, el árbol natural se pierde. Lo que más me gusta a mí del árbol natural, obviamente, es el olor. El olor, amo el olor al árbol natural. ¿Entiende? O sea, me encanta, pero me encanta muchas veces. Y lo prefiero. Entonces, otra cosa. Mira, aparecieron por aquí las pascuas. Aparecieron por aquí las pascuas. Estas pascuas, yo las compro como a peso, yo creo que estaban en gulmar, algo así. Algo así estaban. Y se las meto, se las meto por dentro. Espérate un momentito, gordo. Ok, mira aquí. Ok, ¿qué es importante hacer? ¿Qué es importante hacer? Les iba a decir. Quiero decir tanto del árbol que se te van a durir. Que cuando usted tiene el árbol artificial, hay gente que quiere poner el árbol artificial, déjame pegarle entonces esto para acá. Y no le quiere abrir las patas al árbol artificial, si usted no quiere. Si usted quiere que el árbol artificial se vea bonito y ha estado en una caja o en una bolsa todo un año. No habrá de las patas esas al árbol. Miren, extiéndale en estas cositas al árbol, ¿entiendes? Me da pena que esto no prenda, chicos. Se me dañó. Pero bueno, para eso hay luces ahí. Pero miren, ábrale. Ábrale todo esto, ¿vieron? Porque si no se va a quedar espachurrado y se va a quedar aplastado. Y como que no era, no era, no era la cuestión. Mira, hay más, más fotitos. Cada año que pase voy a sacar una foto de Navidad con estos gorritos. Los nenes me miran así. Esta mami, qué ridícula. Pero después se van a acordar y me van a agradecer. No se preocupe. Las únicas que nos gustan esas cosas con todas estas cosas. Billy. Porque a Billy le encanta. Billy me sigue a mí también. Y a la mami. Que nos encanta eso que estemos vistiéndonos y todas esas cosas. Nos encanta. Entonces, miren aquí. Estas. Estas espigas yo las compré en Hobby Lobby. Miren. Estas espigas que yo las meto entre medio. Pero también hago como una... Como con un uñete así abierto arriba. Para que entonces se vea como donde va la estrella. Que uno decía, caramba, donde va la estrella. Pero la realidad es que yo voy poniendo esto. El año pasado tenía menos. Cuando se acabó la Navidad. Fui y compré más en especial. Como les digo. Yo, lo cual de gracias a Dios, pues mi esposito no le dio. O pensó que esto era un árbol y no lo regaló. Miren. A este yo le voy a poner. ¿Qué es esto? Ah, este es mi... ¿Cómo se llama? Este es mi... Nachini. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso este? Ay, Dios mío. Como si yo fuera tan americana. El nacimiento. El nacimiento que yo, con toda la honestidad. Yo, si no hay... Si no hay Navidad para mí sin nacimiento. Así que... Entonces, miren. Estas son las Pascuas doradas. Que cada Pascua dorada tiene su clip. ¿Ves? Si la Pascua está así. Métale un steam. Los steam de ropa. Y miren. Y la van a poner derechita. Si yo estoy vaga. Como estoy últimamente. Porque atrás estoy trabajando demasiado. Lo que tienes que hacer es ponerla aquí. Miren. He visto que le ponen solamente luces al árbol. Increíble. Bueno, pero está cool. Que le pongan only luces al árbol. Gracias a todos por las estrellitas. Yo tengo muchas estrellitas aquí. Miren. Miren la combinación que yo le puse también el año pasado. Miren. ¡Ay! Se me salieron todas las bolas. Bolas. Miren. Pero miren estas. Estas también las compré en Homewood. Pero miren qué belleza. Vieron que están chulas. Entonces. ¿De qué color? Como me dijeron. Voy a hacer el árbol. Voy a hacerlo blanco. Crema. Dorado. Plateado. Obviamente con esos colores. Y. Y. Como. Como color. Natural. O sea. Déjame. Les voy a enseñar las. Todas las. Como les dije. ¿Qué es lo que se podría? Miren. Esta. Se la voy a poner. Otra. Otra de las cintas. Esta. La plateada. Esta va para aquí. ¿Ve? Va para aquí. Y. Con toda la honestidad del mundo. Lo que se me quede. Que no. Ah. Yo creo que los otros. Los. Los muñequitos bien lindos. Como los Santa Claus. Los reindeer. Estaban en otra. En otra bolsa. Esos sí se fueron. Porque ahí no hay nada de eso. Mami. Bueno. Pero está bien. Bueno. Pues como les digo. No voy a estar gastando más nada en eso. Lo que voy a estar haciendo es. Que todo hueco que me quede. Lo voy a. Le voy a meter. Esto. Que les voy a enseñar. Miren. Les voy a enseñar. Como. Como yo hago. Busquen la cinta. Déjame. Déjame poner. Lo voy a enseñar con esta cinta. Miren. Déjame ver. Déjame. Déjame agarrar esta cinta. Que es más. Miren. Que está un poquito más. Te vas. Te vas para la cama. Para ver tu serie. Dile a la gente que va. Bye mi amor. Bye. Que está viendo una serie. Está feliz. Ella está viendo su serie. Ella está feliz. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Miren. Ok. Voy a coger esta cintita. Para que por lo menos. Tengan un poquito de. O. Déjame agarrar una de las que voy a usar aquí. Ok. Déjame. Déjame usar. Coger una de las que voy a usar aquí. De las que me gustan. Miren. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. Que es como de un reindeer. Había comprado esta de reindeer. ¿Por qué? Porque. Lo que iba. Tenía unos reindeer. Pero me acabo de dar cuenta. Que lo único que hay aquí. En este paquete. En este paquete. Es. No. No es el reindeer. No es el venado. Los venaditos. Ni los Santa Claus. Ni las figuritas. Esas se fueron con Santa Claus. El año pasado. Bueno. De este año. Cuando mi marido le dio. Pues regalar. Las cosas que regaló. Pero no importa. Ya está perdonado. Ok. Miren. Ustedes ven esta cinta. Que está al revés. ¿Verdad? Y esta cinta. Que está al derecho. En la tienda. Hay mucha gente que se acuerda. Que Glory y yo. Teníamos una tienda. Mi hermana y yo. Que se llamaba Sweet Beans. En Plaza Río Hondo. Y mi hermana. Era una muestra. Haciendo canastas. Glory trabajó por mucho tiempo. En diferentes lugares importantes. De hacer canastas en Puerto Rico. En Guaynabo. Etcétera. Y aprendió mucho. Eh. Ten cuidado. Con que tú me des una mea. En ese árbol. Porque entonces. Si te quedas sin cola. Entonces. De las cosas. Como ella me dice. Hay diferentes tipos. De hacer. De hacer los lazos. Hay mucha gente que agarra el lazo. Así mismo como está. Que es el derecho. Y empieza a hacerle esto. ¿Ves? Hacerle esto. ¿Ves? Miren. Hacerle aquí. Esto aquí. A mí no me gusta hacerlo así. Luego le ponen un. Un. Una grapita aquí. O la misma cinta. Y empiezan a abrir. El. El lazo. De esta manera. ¿Vieron? Lo abren así. A mí no me gusta así. A mí me gusta como mi hermana Glory. Me enseñó. Con toda la honestidad del mundo. Me gusta. Que es de esta manera. O sea. Tú agarras aquí. Si tú quieres hacerle. Si tú quieres hacerle. El. 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 El loop aquí. Tú se lo pones aquí. Ok. Ya tienes esta. Que está de espalda. ¿Cómo la vas a poner de frente? Mira. Aguantas aquí. Mira. Lo aguantas aquí. Mira lo que estoy haciendo. Y le das. Una vuelta. Para que te quede entonces. Todo aquí. ¿Vieron? Y entonces. Le agarras acá. De nuevo. Y le das. Otra vuelta. Para que vuelve a quedar derecho. Hay mucha gente. Que lo que dice. Es que es un poquito más difícil. Pero el lazo. Te aseguro. Que te va a quedar más hermoso. Porque le estás dando las vueltas. ¿Vieron? Las vueltas lindas. Y miren. Y el lazo. Te queda chulísimo. Lo voy a hacer con tres patitas. Nada más. Para que lo veas. Mira. El lazo. Te queda chulísimo. Así. Porque se ve un poco más profesional. Ese básicamente. Lo hacíamos en las canastas. ¿No? Una de las cosas. Que les voy a enseñar. A hacer ahora. Es. Como que las. Las. Las orejas. Las orejas que yo le hago. ¿Ves? Lo voy a hacer de tres patas. Nada más. Las orejas que yo le hago. A. Al árbol. Para simplemente rellenarlo. ¿Uy tú pareces un regalito ahí? ¿Ve? ¿Tú pareces un regalito ahí? Bueno. Déjame. Agarrar aquí. Y miren. Miren cómo va quedando este lazo. Ok. Este lazo te queda. Como que tiene. Este lazo te queda chulería. Porque es como que tiene cuerpo. ¿Vieron? Tiene cuerpo. ¿Por qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a. Ok. Miren. Arreglar esta chulería que está aquí. Y luego. Ahora lo vamos a abrir. Miren. Entonces. ¿Cómo está? Entonces. Ahí tienes ese lazo. Que está chulísimo. Y que se ve. Con cuerpo. No un lazo que está como que obligado. Miren. Miren qué lindo te queda el lazo. ¿Ves? El lacito. Te va a quedar con cuerpo. ¿Ves? Y obviamente. El beneficio. Como les digo. El beneficio. De que es un. Un. Un árbol. Que es artificial. Pues mira. Simplemente. Lo pones así mismo. Y ni siquiera se cae. Con callado. ¿Vieron? Ni siquiera. Ni siquiera se te. Ni siquiera se te va a caer. O sea. Ni siquiera eso. Se te va a caer. ¿Ves? Porque la chulería de. Mirenlo aquí. La chulería de eso. Es que se te van quedando así. Ahora bien. Cuando. Yo tengo. Déjame quitarme esto. Cuando yo tengo. Yo tengo. El. El espacio ese que les digo. Que tengo que rellenar con el árbol. Y. No tengo suficientes. No tengo suficiente. Este. Yo lo hago así. Mira. Yo lo tengo ahí. Aquí. Se lo voy a enseñar. Yo. Hago. Esto. Miren esto. ¿Qué es esto? O sea. Mira. Hago. Tres patas. Simplemente tres patitas. Tres patitas aquí. Pero. Pero. Son tres patitas. No tienes que hacer esto. Y cortar una. No. Mira. Y luego las abro. Esto está del año pasado. Las abro. ¿Vieron? Y voy metiendo estos. Entre medio. ¿Vieron? Entonces. Vas entrando. Y vas rellenando. Que es la chulería. Rellenar los espacios. Del árbol. Pues que tú no tienes. Que tú no tienes. Pero miren cómo lo hice. Yo se los voy a enseñar. Cómo lo hice. Es súper fácil. Para hacer el relleno. Este del árbol. Haces aquí. Mira. Haces aquí un loop. Arriba. Otro loop aquí. ¿Ok? Estás haciendo otro loop aquí. Y otro loop aquí. Ok. Ya tienes tres loops. Y lo vas a aguantar abajo. Así tan fácil. Como cortarlo. O lo cortas con otra más finita. Lo amarras. ¿Ves? Déjame ponérselos aquí. Es chulería. Es bien chulo. Porque como te digo. Te ahorras también. Tienes la cinta. Miren esto. Entonces tienes los loops. Que tú los puedes introducir. Dentro del árbol. ¿Vieron qué chulería? Dentro del árbol. Y te va cubriendo espacios. Que quizás te van quedando. Inclusive bien adentro. Porque a veces adentro. Se te nota como unos huecos. Bien feos. Y eso. Como les dije. Yo no soy una profesional. Haciendo árboles. Yo he visto árboles tan preciosos. Mi amiga Ginette. Wow. Hace unos árboles brutales. Decora con un gusto bestial. ¿No? Yo lo que trato de hacer. Básicamente. Aparte. De no gastar tanto tiempo. De no gastar tanto chavo. Porque yo. Como mucha gente me dice. Que se gastan todo. Un árbol de navidad. Yo no. Yo no estoy para gastármelo todo. No sé si. No sé si es cuestión de que. De dinero. O que uno se pone viejo. Y no le da la gana. De estar gastando tanto chavo. En un árbol de navidad. Y por eso. Me paso buscando especiales por ahí. Y me simplificó la vida. Porque hay mucha gente. Que inclusive. Compran los lazos. Los lazos los compran. En hecho. Miren. No compren los lazos. En hecho. Es bien fácil. Como le digo. Si usted no sabe. Hacer un lazo. Como ese. Que yo puse allí. Haga los loops. Y se los va poniendo. Porque parecen lazitos. Miren. Parecen lazos hechos. Solamente uno. Dos y tres. Y amarras aquí. Lo abre. Lo importante que la gente debe entender. Es que lo tienen que abrir. Que se ven chulitos. Y lo vas colocando. De esta manera. Dentro del árbol. Esa es la chulería. Y como les dije. Yo. Yo voy a estar poniéndole las luces. Que es un poquito más complicado. Y entonces. Cuando a lo mejor pasado mañana. Porque mañana tengo un shooting completo de fotos. De mi nuevo disco. De lo que viene. Que les va a encantar. Entonces. Pues. No se preocupen. Que no lo voy a hacer sin ustedes. No voy a hacer. No voy a decorar el árbol sin ustedes. Inclusive le prometí a mi sobrino. Mateo. Que él iba a estar conmigo. Haciendo. Poniendo el árbol. Pero importante. Uno. Compras el árbol. No lo bote chica. Úsalo el año que viene. Pero siempre. Lo primero que tienes que hacer. Engánchalo. Y empieza a abrirle las patas esas. Ábrele las patas esas. Porque te queda tu aplastado. Y es una charrería. Es una porquería. Entonces se ve feo. Y se ve mal. Y la gente dice. ¿Por qué no me quedo tan bien? Empezando por eso. Porque no abriste las patas. No te tomaste el tiempo. Para abrirle todas esas patas. A el arbolito. Y segundo. Las luces. A ponerle luces por un tubi. Y se te lleve. Como les dije. Yo compré unas. En Maya. Vamos a ver cómo me quedan. Porque quiero que tenga un poco de más luces. Pero no quiero. El año pasado me pasó algo. No sé si a usted le ha pasado. Me contesta. Que le puse tanto adorno también. Que las luces como que no se veían. Los otros días. Cuando mi marido me echó fiero. Que me dijo que me estaban dando pastas y queso. Que dijo que eran maracuchos. Que es un busto. Porque él no sabe si es un maracucho o no. Ellos no sé si lo tenían decorado. Porque realmente se veía un árbol con tantas y tantas luces. A mí me encanta que se vean las luces. Entonces me da mucha gracia. Porque ya están pasando gente que juega en golf allá atrás. Que yo no juego golf en una ñoña. Porque yo no sé nada de eso. Pero miran para atrás. Y ya están viendo en el cristal del árbol. Y se ponen a comentar. Así que como yo les dije. Si usted no quiere poner el árbol hasta octubre. Que bueno. Yo tengo que ir a Puerto Rico. Hacer un trabajo especial en octubre. Por eso a mí me encanta empezar a preparar todas las cosas desde antes. Pero no se preocupen que esta semana voy a empezar con el árbol. Yo no lo voy a hacer sin ustedes. No se me preocupen. Porque es lo nuevo que viene. Y lo nuevo que viene. Les voy a comentar rápido. Lo nuevo que viene es maravilloso. Quiero contárselos en otro live. Para que no se me aburran en este. Pero es maravilloso. Y es un... Aparte de un acto de amor. Es un acto de admiración. Maravilloso en mi vida y en mi carrera. Así que no les cuento más porque lo van a adivinar. Y este viernes. Tengo una conversación. Con... Yo soy un papi PR. Que es un caballero. Que obviamente. Es un consultor familiar. Pero también de la crianza de hijos. Profesional. Se graduó y todo. Y la verdad es que yo le dije. ¿Cómo yo puedo tener paciencia con... Yo con mis hijos que ya están adolescentes. Y a veces piensan que lo que tú le quieras decir. Es un regaño. Y no es algo que les conviene a ellos. O que... O que quizás es por su bien. Entonces. Ese tipo de cosas. De paciencia. De crianza. Errores que nosotros cometemos los papás. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando uno pare muchachos. Uno pare muchachos. Sin un manual. De crianza. De cómo. Hacer para los muchachos. De que tú no le tienes que pegar. No le pegue. No tienes por qué pegarle a los muchachos. Pero. Esa chulería la vamos a tener. Una conversación. El viernes a la una de la tarde. Por aquí. Live. Ok. ¿Qué les iba a decir? Cuando tengan dudas. Cuando tengan dudas del árbol. Me dejan saber. Yo les voy a contestar ahora. Cuando se acabe este. De cómo. De todo lo que quieran del arbolito. Pero. Si usted tiene. Alguna. Alguna. Idea. Que me quiera dar. De algo que. Están usando los árboles. Con la cinta. Porque no voy a gastar más chavos. No voy a gastar más chavos. Recuerden. Tengo cinta. Cinta por un tubo y siete llaves. Tengo cintas por un tubo y siete llaves. Y eso es lo que yo voy a usar. Si usted tiene alguna técnica de cinta. De cómo poner la cinta. De no sé qué. Que usted sea una. Una dura en estos árboles de navidad. Ponga el arbolito ahí. Me lo enseña a ver si yo agarro una idea. O si no simplemente. Me hace un videíto y me lo pone ahí. Y me da la idea. ¿Está bien? Y me da la idea de lo que hay que hacer con el arbolito. Pero lo que queremos es. Que uno pase la navidad feliz. Sin tiros en el aire. Para que no hayan víctimas. Y bueno. Mientras. Les voy a enseñar este reguero. En lo que yo me voy a despedir. Miren. Miren esto. Miren esto. Miren. Cuando uno va a poner un árbol de navidad. Miren todos los regueros que uno tiene por aquí. Y uno hace en la casa para uno tener. Miren esto. Pero miren. Como les dije. El árbol se les dañó. Se dañaron las luces. Y es por eso. Bueno. Que hay que comprar luces. Y donde las compré baratas. Las compré en Woolman. A ocho pesos el paquete. Ok. Miren. Estos son. Lazos. 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 Y lazos. Pero donde quiera que yo ponga un árbol. Y lo que vaya a hacer. Se lo voy a enseñar. Para que por lo menos lo compartamos. Que como yo estoy aquí en esta cuarentena. Y yo me siento como que tengo un montón de familia por allá. Que no. A lo mejor no la he besado. No la he conocido todavía. Pero. Les mando un beso. Ah. Algo que les iba a decir. Dejé de la misma manera. Dejé. Bueno. Hay todavía. Cosas ahí. Cosas aquí puestas. En mi puerta. Pero la dejé igual. ¿Por qué? Porque tengo este piso de este color. Y pienso que se ve. Chulería. De esa manera. Así que. No voy a cambiar. No voy a cambiar. El color. De mi puerta. Los que me preguntaron. Así que. Gracias a los que me aconsejaron. A la diseñadora que se puso en contacto conmigo. Gracias. Y una cosita que le tengo que decir. De disculpas. A una muchacha que nos encontramos hoy en Walmart. Que se quería sacar una foto con nosotros. No tenía mascarilla. Y lamentablemente. No se la pudo sacar. Como les dije. Todo el que no se quiera poner mascarilla. Es sumamente respetable. Pero yo. Si quiero por lo menos sacar a Gabriela con su alcohol. Y todo eso. Porque creo en cuidarla mucho. Pero tampoco creo en que ella tenga que estar 24 horas metida en la casa. Pues por favor. Con mucho gusto le damos la foto con mascarilla. Ok. Así que les mando un beso. Un abrazo. Que la pasen rico. Y bueno. Yo me despido. Porque mientras voy a recoger este ñoñero que hay aquí. Porque mañana. Tengo un trabajo. De ese trabajo maravilloso y especial. Que voy a estar haciendo para ustedes. Eso es parte de esto. Así que. Los quiero. Los amo. Y gracias. Como les digo. Por tantas oraciones. Para con la familia. Con Gabriela. Y tantas chulerías. Que siempre. Como les digo. Tantos amigos anónimos. O bueno. Sí. Que conocemos. Pero por medio de esta maravilla. Que son las redes sociales. Yo nunca pensé. Que la pandemia. Que me iba a permitir. Conocer tantas. Tanta gente chula. Y tantos amigos. Y como les digo. Hay gente que dice. No. Porque los haters. No piensen en eso. Siempre. Siempre en la vida. Siempre en la vida. Vas a encontrar a alguien. Que se levanta. Para decir cosas. Que a lo mejor le agradan a esa persona. A ti no. Pero que tampoco te van a hacer. Ni feliz. Ni más feliz. Así que olvídense. No se preocupen por eso. Ok. Les mando un besito. Y gracias. Para toda esa amistad nueva. Un besito.